Hola Oye Vale A ver Cositas varias Ya reparamos todo Ya soltamos todo Así que podemos seguir Oh 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 Ok, no hay nada aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh no, perdón. Venga. Vaya hostias le he dado al pobre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!